Muy buenas a todos mis love blabers de Minitivos, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Muchachos, en el video de hoy vamos a tocar el tema de el, más o menos la última actualización del manga de Oshinoko Los últimos capítulos que van conforme a la venganza de Agua contra su padre Kamiki Hikaru Va a ser un poquito larga porque más que todo es como un pequeño análisis de cómo va a funcionar el plan de venganza de Agua Ya que pues en la misma historia como vamos actualmente no nos han explicado cómo va a ser Agua para matar a su padre haciendo una película basada en su madre Y por eso les vengo a explicar todo el razonamiento detrás de esto del ingenioso plan de Agua para acabar con su padre Así que sin más comencemos, espero que lo disfruten, estará un poquito largo pero valda la pena A ver vamos a comenzar por el hecho de que cómo ocurrió esto, cómo llegamos a este punto Todo empieza desde el punto en el que Agua decide revelar el secreto de su madre, el que tenía gemelos Esto lo hizo con el motivo de salvar a Kana Arima de una funada increíble Como ya saben, pues Kana había estado pues con el director de este director famoso Había ido hasta su hotel y bueno, la estaban persiguiendo unos paparazzi y pues al final lograron captar a Kana entrando con él y saliendo en horas de la madrugada Bueno y para evitar el escándalo porque obviamente no estaban mintiendo sobre la historia Y pues dejar todo a la interpretación de las personas pues podría crear muchos problemas Por lo tanto, Agua utilizó esto como excusa para revelar por fin su secreto Oigo, lo digo como excusa porque él igualmente planeaba en algún momento revelar la verdad ¿Para qué? Para lo que vendría siendo su plan de venganza ¿Qué vendría siendo la película? Porque digo que era necesario sí o sí revelar su secreto como hijos de Ai Porque de esa manera pues tendría sentido pues lo que vendría siendo la película que viene explicando Todo lo que vendría siendo la vida de Ai hasta que nacen sus hijos hasta que es asesinada por Kamiki Hikaru ¿Vale? Y la única manera que la gente comprenda esto está viendo que ahí tenía hijos y que fue asesinada ¿Vale? Era la única manera revelando la noticia pues ya todo el mundo tiene el conocimiento general de la situación Por lo tanto, ir al siguiente paso que es crear la película de la realidad Pues vendría siendo pues algo bastante, bastante, ¿cómo decirlo? Que tiene sentido, sí, tiene sentido Bueno, con la revelación de la noticia de que a la muerte de Ai y cómo ocurrió todo Y que tuvo hijos y esto Pues también podríamos tener en cuenta la reacción de la gente Como todo el mundo se revolucionó sobre esta noticia Al punto de volver famoso tanto a Aqua como a Ruby Sí, nos volvió famosos a que la noticia fue muy relevante para todo el mundo Y muchos que eran fans de Ai pues salieron a relucir muchos, muchos Esto es importante, ojo Porque entonces nos dejan en claro que todo aquello que tenga que ver con Ai Sí va a afectar a una gran cantidad de personas Y esto ahí es donde entra la película, ¿vale? Voy a ser un poco resumido porque es que es algo muy, muy conversatorio La idea de Aqua en resumidas cuentas es crear una película En la cual va a reflejar toda la vida de Ai, la cruda vida de Ai Porque recuerden que muchas productoras se negaron a dar dinero para esta película Por el contenido tan, tan delicado que había, ¿vale? Solo una que otra se arriesgó, ¿vale? Se arriesgó Tal parece, el contenido que no nos han mostrado como es Solo hemos tenido unas pequeñas intuiciones Unos pequeños versos de, pues, de lo que ha leído Ruby De lo que nos ha dicho Kana Los que han tenido el libreto, ¿vale? Tal parece, es una historia muy oscura, muy negra, muy delicada De la vida de Ai, desde cómo inició su vida tan negra con las mentiras Desde el abandono de su madre, ¿vale? Desde el abandono de su madre hasta la actualidad Cuando conoce a Kami Kikaru Y, pues, es asesinado por tener a sus gemelos, ¿vale? Vale, todo esto es importante Porque no significa que la obra La obra es muy, muy delicada Y es muy tocando a la vida de Ai Y como ya les dije Te aparece recientemente con la noticia De la muerte verdadera de Ai Cómo fue todo Y cómo fue asesinada por sus hijos Todo el mundo Ahora, todo lo que tenga que ver con Ai Es, pues, va a resultar bastante Así decirlo, viral Viral Y todo el mundo está pendiente de ello, ¿vale? Y tal parece Muchos de sus fans Pueden hacer muchas cosas Entonces, ¿cuál es el plan de Aqua? Así, resumiendole Y luego entramos más en detalles El plan de Aqua Es hacer una película En la que se revele toda la vida de Ai Todo lo malo Todo lo que pasó Todo lo que ya no contó Porque esto es para otro video ¿Ok? Le contó a él Y se lo dejó en un DVD ¿Listo? Ok Toda su vida negra Hasta el punto de Kamiki Hikaru ¿Cuál es el plan de Aqua Para matar a su padre? En la película Va a haber un punto En el que él Que actúa como su padre Como el asesino Va a matar a Ai Y le apuesto Que va a utilizar El nombre de Kamiki Hikaru Por eso era tan importante Que Aqua Supiera quién era realmente El responsable El nombre del responsable Para de esa manera Tener su nombre Para poder efectuar Su plan de venganza O sea No tenía sentido Efectuar este plan Si no tenían El nombre De la persona responsable Entonces En la película Aqua Va a utilizar El nombre de Kamiki Hikaru Y van a decir Que todo es basado En un hecho real ¿Qué va a pasar? Cuando todo el mundo Vea la película Que Tal para de todos Están pendientes De lo de Ai Todo el mundo Ahora quiere consumir Cosas de Ai Todo el mundo va a ir A ver la película Y cuando se enteren De la verdad De lo que le pasó a Ai Y quién fue el responsable Va a armarse Una turba furiosa A ir a asesinar A Kamiki Hikaru A hacerle daño Y ahí es donde Aqua va a aprovechar La turba furiosa Para meter A su siguiente ficha Que es Ichigo Sato ¿Se acuerdan? Que ellos dos habían estado hablando Y a cual no le había querido decir El nombre Del asesino de Ai Era porque Obviamente le dijo Que si se lo decía Pues iba a ir a matarlo Instantáneamente Posiblemente Aqua le dijo Que cuando se estrenase La película La viera Y se diera cuenta De quién era Pues el asesino de Ai Y cuando Y cuando Se diera esto Cuando se revelara El asesino de Ai Él tendría permiso De ir a asesinarlo ¿Vale? Junto con la multitud De gente Que irá Tras él Ahí es donde Cobra sentido El hecho De la película Va a ser un plan De venganza Para matar A su padre La turba furiosa Se va a encargar De asesinar A Kamiki Hikaru ¿Vale? El asesino De las estrellas Y este plan Es brillante Es que es muy brillante El plan de Aqua Asesinar De semejante manera A su padre Sin siquiera Tocarlo ¿Sí? No van a poder ¿Sí? No van a poder Hacer nada Contra una turba furiosa Por eso Aqua resaltó Que Para que La venganza Todo esto Tenga sentido La película Tiene que ser un éxito Y tiene que ser vista Por todos ¿Sí? Tiene que ser vista Por todos Y ahí es donde Resalta Este plan de Aqua Van a ir a buscar A Kamiki Hikaru Por eso Saber el nombre Era importante Porque entonces Toda la gente Empieza a investigar Sobre él Pillan donde está Y lo van a ir A matar ¿Sí? Por ser el responsable De la muerte De su idol favorita Y ver Todo lo que sufrió Y ver Sí, con la película Con su vida Ver todo lo que sufrió Y ver el responsable De aquello Va a terminar Muy mal Kamiki Hikaru Tío Va a estar Muy, muy, muy Muy insano Cuando lleguemos A esa parte Yo sé que vamos a llegar ahí Porque es la única Forma En la que el plan de Aqua De asesinar a su padre Con una película Tenga sentido ¿Ok? Y bueno Pues Vamos a dejarlo Hasta aquí ¿Vale? Me puedo extender Muchísimo más Pero quiero dejar Para muchos videos Todo esto Que vendría siendo Todo esto último De Oshinoko Y pues Después Acabemos un poco El arco De los personajes ¿Ok? Así que Si les ha gustado El video Dejen su buen like Suscríbanse Para ver más videos De Oshinoko Y pues Sin más Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!